¡Suéltame, Niver! ¡Seguro ahí está esa desgraciada! ¡Quita maridos! ¡Tranquilízate! ¡Adentro no hay nadie! ¿Dónde diablos está? ¿Quién, amor? Ya te dije que estaba solo. ¡Ay, Dios mío! ¡No me encuentro! ¡Pues no te creo! Mejor vamos a comer. No olvides que hoy es nuestro aniversario. ¡No trates de distraerme, Niver! ¡Niver! ¡Niver! ¡Corre rápido, antes que mi mujer te vea! ¿A dónde te vas? ¡Mileni! ¡Mileni! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ve rápido! ¡Suéltame! ¡Allí estás! ¡Amor, no es lo que piensas! ¡Quítate, maldito infeliz! ¡Déjame! ¡De mí no te vas a escapar! ¡Avance, Mileni! ¡Maldita desgraciada! ¡Ahora vas a salir! ¡Déjame! ¡Déjale duro! ¡Déjame! ¡Avance, Mileni! ¡Déjale que haga lo que tenga que hacer! ¡Tú también estás a su favor! ¡Soy tu hermano! ¡Cállate, Niver! ¡Que por tu culpa es el pleito! ¡Allí vas, amor! ¡Creo que esto no es lo suficiente! ¡Porque yo quería dejarte calva! ¡Eres una loca, Mileni! ¡Oh, loca! ¡Oh, me dolió! ¡Y eso es poco! ¡Era que le des otro trabajo para que se acuerde que tiene esposa y no esté de gilero! ¡Te voy a demandar, loca! ¿Demandar? ¡Que te termines de arrancar los pelos para que con gusto vaya a la cárcel! ¡Qué falta, Mileni! ¡Deja de hacer una escenita de celos! ¡Qué sinvergüenza eres! ¡¿Cómo puedes hablar así, si fuiste tú el que sacó los pies del plato?! ¡No sé qué te pasa por la cabeza para engañar a Mileni y todavía con esta vieja! ¿Vieja me dijiste? ¡Mide tus palabras, chibola! ¿O es que quiere que le digas, señorita? ¡Porque no parece! ¡Yo tan solo veo a una vieja arrugada! ¡Eso no lo voy a permitir! ¿Y qué vas a hacer, ah? ¡Ya cállense todas! ¡Tú cállate! ¡No sé cómo puedes elegir a esta señora de amante, teniendo a Mileni que te complacen todo en tu casa! ¡Pues no del todo! ¡Por eso está conmigo! ¿Y tú te sientes orgullosa por lo que haces? ¿Acaso no tienes marido? ¡Aunque a tu edad deberías tener uno! ¡Seguro lo tiene! ¡Y no sabe que su mujer lo adorna con unos cachos en su cabeza! Creo que es mejor irnos. No vaya a ser que esto empeore y nos metan a la cárcel. ¿Qué? ¿Quieres denunciarme? ¡A ver, hazlo pues! ¡No te tengo miedo! Ya déjala, Mileni. Esto arreglamos en la casa. ¡Y tú, Niver, de esta no te salvas! ¡No te me acerques! ¡Yo pensé que eras soltero! ¡Por eso me arriesgué hasta contigo! ¡Pero eres un mentiroso! ¡Avánzate, Niver! ¿Dónde se fue María? Quedamos que trajera las sábanas para las demás camillas. Y para colmo, está apagado su celular. ¡Hola, doctorcito! ¡Hola, Junsu! ¿A qué has venido? ¿A qué más? ¿A que me revise? Estoy malita. ¿Ah, sí? Pero yo te noto bien. ¡Ay, no! No, siéntalo. Mi corazoncito está pum, pum. ¿Por qué la extraña? Tranquila, Junsu. Aquí no. ¿Por qué no? Si tu esposita no está acá. Sí, pues. Pero mejor vete. Yo te llamo. ¡No! Yo quiero estar ahorita contigo. ¡No más tarde! Pero va a venir María. No quiero que te vea. Si es así, mejor que sepa que desde mucho tiempo estamos juntos. Y que pronto la vas a dejar. Pero de esa manera no, Junsu. Entonces, ¿cómo y cuándo? Porque siempre me dices que ya no la quieres. Y sigues a su lado. Pero ya va a llegar el momento indicado. Así que no te pongas así. No, Audi. Yo te quiero para mí solita. Ya me cansé de compartirte con ella. Lo sé, mi flaquita hermosa. Solo tienes que ser paciente. Mejor ve a la casa. Luego voy a verte. Bueno, está bien. Pero prométeme que no tardarás. Ok, lo prometo. Está bien, amor. Adiós. Y ahora... ¿Cómo le digo la verdad a Junsu? Buenas tardes, señorita. ¡Lárgate! Pero, Mileni, no puedo irme. Tenemos una hija juntos. Ella va a estar mejor sin ti. Tú no eres un ejemplo de padre. No digas eso. Yo no quiero que mi lía crezca sin un padre. Eso debiste pensar antes de engañarme. Remediemos las cosas, Mileni. No hagas que la cólera te haga cometer locuras que te puedas arrepentir. ¿Dices, locura, que te estoy botando de la casa? Sí, mi amor. Recuerda, tú eres buena. ¿Ya, tía? Sí, mi niña, ya. No quiero que mis papás peleen. No están peleando. Solo están hablando, alzando su voz un poquito fuerte. Me dan miedo cuando gritan. Pero aquí estoy yo, para que no tengas miedo. ¿Tú serás mi ángel? ¿Ángel dices? Sí, porque tú me cuidarás cuando mis papás peleen. Está bien, yo seré tu ángel. ¿Podemos salir afuera? No creo que podamos. Tus papitos aún están conversando. Pero yo quiero ir. ¡Lía, ven acá! Perdóname, Mileni, pero de un momento a otro me enamoré de ella. ¡Cállate! Lía. ¿Por qué lo pegas a mi papá? No pasa nada, hija. Viviana, ¿por qué dejaste que viniera? Sabes cómo es de inquieta, pero mejor voy a preparar su leche. ¿Papito, te dolió? No, mi pequeña. Mamá y papá solo están jugando. ¿Tú mientes, papá? Claro que no, hija. Y, Mileni, creo que ya tomaste tu decisión y no te puedo hacer cambiar de opinión. ¿Te vas a la casa, papito? Sí, hija, pero es solo por trabajo que me voy un poquito lejos. Papá, no me dejes yo querer contigo. Hijita, te voy a hacer una promesa. Ya, papá. Todos los domingos, después que salga del trabajo, vendré a verte para llevarte a los juegos, ¿sí? Ya, papá, ¿pero a mi mamá también? No, Lía, tú irás sola con tu papi, porque yo voy a estar ocupada. ¿Y por qué no? Porque no se puede, hija. Más bien, deja que tu papito se vaya, porque ya se hace tarde a su trabajo. Adiós, papito, te quiero. Y yo a ti, mi pequeña. Mamá, te extrañaré a mi papá. Y yo también, mi Lía. Al fin llegas. ¿Dónde estabas? ¿Por qué te demoraste tanto? Ya tú sabes dónde. No me digas. ¿De nuevo con ese chivolo? Así es. Y tú tampoco pierdes el tiempo. ¿Por qué lo dices? Vi a tu chivola a salir del hospital. Vine a verte, ¿verdad? Sí, pero siento que me está ahogando. Con tantas veces que quiere verme, no me deja ni respirar. Tú la conocías que era así, por lo tanto no te quejes. Pero yo te quiero solo a ti, y lo sabes. Eso no decías antes de empezar el juego. Sí lo sé, pero ahora me arrepiento. ¿Sabes? Mejor acabemos de una vez con todo esto. Dormí normal, ya que hoy fue mi peor día. ¿Pero por qué? ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Me encontró la mujer de ese chivolo. Viviana, ¿ya está la leche de Lía? Aún no, recién hirvió el agua. Ah, ya ok. ¿Qué pasa, Mileni? No me digas que lo extrañas. Así es, Vivi. Pero por momentos también me da cólera por todo lo que me hizo. Mileni, tú eres mi cuñada. Y Niver hizo malas cosas. A pesar que sea mi hermano, siempre estaré de tu lado. Gracias, Viviana. Así que no estés triste. Mi hermano más adelante se dará cuenta de todo lo que hizo y hará lo que sea para conquistarte de nuevo. Pero no sé si lo perdone. Yo sé que te quiere, y tú a él. Pero si ha cambiado, perdónalo. Si no, no. Ojalá cambie, pues. Al menos por nuestra hija. Ella es la que más lo ve a extrañar. ¿Y dónde está? Está en el cuarto pintando. Me pidió que le lleve su vaso con leche. Ya, ahora lo preparo. Así que no estés triste, Cuñes. Solo hace me pase todo esto. No te creo. ¿En serio te hizo bronca? No te burles, que casi me arrancan los pelos. Ya quiero terminar con todo esto. Bueno, yo también. Así que en estos días le diré la verdad a Yunsoo. Solo espero que lo tome de la mejor manera. De eso no te preocupes. Ella es una chica liberal. Seguro lo tomará con calma. Al fin terminará todo esto. Ya nos divertimos. Ahora nos toca estar juntos. Así es, mi amor. ¿Por qué me engañó? Yo que no amaba tanto. ¿Por qué, Audie? Ahí está eso. Jugaron con mis sentimientos, malditos. ¡Pero esto no se quedará así! ¡Papá! ¡Mi pequeña Lía! Te extrañé mucho, papito. Y yo a ti, mi princesa. Mi mamá dice que me vas a llevar a pasear, ¿es verdad? Así es. ¿Estás lista? ¡Sí! Ten, hija, tu mochila. Hola, Mileni. Hola, Níber. Papá, ¿mi mamá va a ir con nosotros? Si ella quiere, puede ir. ¿Nos acompañarás? Di que sí, mamá. Otro día, Lía, porque hoy estoy muy ocupada. Pero solo será un ratito. Ya, Mileni, no hagas sentir mal a la niña y acompáñanos. ¡Sí, mamá! Está bien, vamos. ¡Sí, iremos a pasear! Está bien, vamos. Sí, vamos. Junsu. Audie, sácame de aquí. Yo no quise hacerlo. ¿Por qué, Junsu? ¿Por qué? Me quitaste el amor de mi vida. Tú tienes la culpa por haberme dicho que yo solo fui parte de tu juego. Yo solo quise ser sincero contigo, pero creo que fue un error. Estaba de cólera y a la vez triste. No sé lo que sentía, pero apenas vi a tu mujer me llené de rabia. ¿Y qué? ¿Tan solo por eso lo hiciste? Sí, y tienes que entenderme. ¿Entenderte qué, Junsu? ¿Quieres una loca? ¿Cuál loca? Si los únicos locos aquí fueron ustedes. ¿Qué clase de juego es eso de acostarse con otros y seguir como si nada hubiera pasado? Yo y María sabíamos por qué lo hacíamos. Espero que te pudras en la cárcel. ¡Audie! ¡Audie! ¡No me dejes aquí! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!